Nomás un camino Para ni ganar, ansia Es el camino de Jesús El hijo de Dios y Chirnos El vino y murió por ti El vino y murió por ti Y para guiar, a guiar Ay, si ni escenas Aunque no se mueran Otro camino de Jesús Morre en Cristo de este mundo Jesús es el salvador Música De nada te vas a ir Que creas en un Dios de calor Música Fue en un centro de paz Música Están muy equivocados Porque no pasa en un Dios Y nadie lo puede El ciclo puede salvar Música Música Otro camino de Jesús Música Porque estuviste el mundo Música Jesús es el salvador Música 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 Alabanza, sí, al Señor Jehová Alabanza, sí, al Señor Jehová Mi boca no cantará, mi boca Otra cosa que no seca Mi boca no cantará, otra cosa que no seca Alabanza, sí, al Señor Jehová 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 La puerta es Cristo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mar Por cuál camino vas Por cuál camino vas Por cuántas nenas, por cuál camino vas Así es, amigo Hace diez años yo era un perdido Y en el pecado, vivía yo Hace diez años, que Jesucristo Y cuando extendió su mano Y me levantó No me gozaba No me gozaba No me gozaba, haciéndolo malo Pues no sabía Pues no sabía Y había un Dios Sufrían mis padres Sufrían mis hijos Sufrían mis hijos Sufría mi esposa Y sufría yo Pero qué gozo Vino a mi vida En aquella iglesia De la región De la región Yo pasé al frente Y acepté a Cristo Cuando me hicieron La invitación Hoy no me haces No sabía ¡Eso! ¡Vale! 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 Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir y todo En donde es eterna La felicidad Ahí quiero ir y todo Jesús las mansiones Nos fue a preparar Ahí quiero ir y todo En donde la muerte No puede llegar Ahí quiero ir y todo Ahí quiero ir y todo Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir y todo 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 ¡Gracias! Sin Dios no podrás caminar Sin Dios no podrás caminar Porque es tu ayuda y tu fortaleza Sin Dios no podrás caminar Cuando te sientes cansado Y tu cruz ya pesado Claman Señor Jesucristo Y Él te ayudará Sin Dios no podrás caminar Sin Dios no podrás caminar Porque en tu alma y tu fortaleza Sin Dios no podrás caminar Sin Dios no podrás caminar Qué feliz es cantar Cuando rina la paz Cuando llega el amor El mar Ha sido Dios Una bella canción De amor Cuando leo mi canción Siento algo en mi interior En este mes En la presencia Ya vivió Ya vivió Ya vivió Y me hace cantar Hoy no más Hoy no más Hoy no más En el amor, elevar hacia Dios una bella canción, mi amor, cuando te dejo mi canción, siento algo en mi interior, que me esciende ser. En la presencia, la vida, la vida, el corazón, mi música. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, el corazón, mi música. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, el corazón, mi música.